¿Cómo inaceptable que México se encuentre entre los cinco países con mayor percepción de corrupción del continente? Calificó la candidata de la Alianza por Quintana Roo a diputada federal por el Distrito 3, Ana Patricia Peralta, y comentó que a lo largo de estas semanas de campaña ha tomado nota de cómo los vecinos coinciden después de la inseguridad. La corrupción es uno de los problemas que más hartazgo ocasiona, pero ¿acaso la candidata vivía en otro país que no se daba cuenta de nada de eso? Sí, recientemente fue legisladora local. El caso es que reconoció que el costo de la corrupción es alto, pues representa el 9% del PIB nacional. Por ello se comprometió a trabajar en reformas para sanear a las instituciones de todos los niveles, para que se impongan penas más severas a los corruptos y se sancione a quienes se benefician de un cargo público, algo que históricamente ha sucedido en México y que parece utópico se logre alguna vez. Finalmente la candidata invitó a los vecinos a sumarse a la cultura de la denuncia de los casos de corrupción por parte de funcionarios y de la misma manera evitar caer en estas prácticas.